Pero bueno, a largo plazo está bueno como plantearse la interacción como que la gente llega a escuchar tu programa también porque quiere pertenecer a esa red de contenidos e interacciones que también formaste con otra gente, que de pronto en Twitter estés hablando de algo que hablaste al aire con otra persona, que es como una unidad de pertenencia.